Vamos a estudiar ahora con un ejemplo cuánto vale el excedente de los consumidores ante la imposición de un precio máximo y vamos a ver si ese excedente de los consumidores aumenta o disminuye respecto al equilibrio de mercado cuando imponemos el precio máximo. Vamos a imaginar una función de demanda como la que tenéis ahí indicada, una cantidad demandada que es 100 menos 2P y una función de oferta que viene determinada por 2P y vamos a imaginar que el gobierno establece un precio máximo de 20. Lo que nos preguntamos es, ¿los consumidores mejoran o empeoran respecto del equilibrio de mercado? Bueno, vamos a ir representando la situación, tenemos el precio máximo de 20 y tenemos la función de demanda que para una cantidad de 0 pasa por el precio de 50. Si os vais a la función de demanda y ponéis que el precio es igual a 50 veréis que entonces la cantidad demandada es de 0 y tenemos esa serie de regiones que sabemos que son las que se van a ver afectadas con el cambio del mercado al precio máximo. ¿Cuánto será el equilibrio de mercado? Bueno, pues si igualamos oferta y demanda encontramos que el equilibrio de mercado ocurre para un precio de 25. A ese precio de 25 los productores quieren vender 50 unidades, los consumidores quieren adquirir 50 unidades. Ese es el equilibrio de mercado. ¿Cuánto será el excedente de los consumidores en el equilibrio de mercado? Bueno, pues es el área que viene determinada por las regiones A, B y D que tenéis ahí, que es la diferencia entre la disposición marginal a pagar, la función de demanda y el precio que pagan los, y el precio que están pagando los consumidores, ¿no? Pues el triángulo que va desde el 50 al 25 y en el eje de las 6 y que en el eje de las X va desde 0 hasta 50. Por tanto, una base de 50 y una altura de 50 menos 25. El área del triángulo es base por altura partido por 2 y esto nos da un total de 625. 625 son los euros que consiguen, en el que valoran los consumidores, las unidades que están adquiriendo en el mercado libre. A, B y D mide 625 y esos son los euros que los consumidores consiguen en el mercado libre. ¿Qué ocurre cuando tenemos un precio máximo? Bueno, que pasaremos a un precio de 20. Ahora, a continuación, analizaremos qué es lo que ocurre con este precio máximo. Los 625 euros que son A, B y D los podemos calcular también como la suma de A del área A más la suma del área B más la suma del área D. Para eso tenemos que encontrar el resto de puntos que tenéis ahí indicados. Con el precio máximo de 20, si nos vamos a la función de oferta, veis que el 20 cruza la función de oferta en un punto que le hemos puesto un 40. Esto lo podéis obtener sustituyendo en la función de oferta el precio por 20. Y veis que para ese precio máximo los productores querrían vender 40 unidades, que es el 40 que tenéis indicado abajo. El 30 que tenéis del precio, ¿qué indica? El 30 del precio, si veis, es el punto de corte de la función de demanda con esas 40 unidades. Y eso es la disposición marginal a pagar por parte de los consumidores de esas 40 unidades. De las unidades que se venderían al precio máximo. ¿Cómo lo obtenemos? Pues ese 40 que acabamos de obtener anteriormente, lo sustituís, esa cantidad de 40 la sustituís en la función de demanda. Y os queda 40 igual a 100 menos 2P, despejáis y el precio que le corresponde es de 30. ¿Por qué hemos obtenido todos estos números? Bueno, pues para poder hallar el área de A, el área de B y el área de D de forma independiente. Primero hemos hallado el área del triángulo grande como 50 menos 25 y 50 partido por 2. Y ahora vamos a hallar cada una de esas tres áreas pequeñas. ¿Cuánto mide A? Pues es un triángulo que tiene de base 40 y de altura 50 menos 30. 40 por 50 menos 30 partido por 2, 400. ¿Cuánto mide B? Es un rectángulo que tiene de base 40 y de altura 30 menos 25. 40 por 30 menos 25, 200. ¿Cuánto mide D? Pues D es un triángulo que tiene de base 50 menos 40 y de altura 30 menos 25. Pues 50 menos 40 por 30 menos 25 partido por 2, 25. A mide 400 euros, B mide 200 euros, D mide 25 euros. Si lo sumamos son 625 euros que son los que obtienen los consumidores en el mercado libre. ¿Qué excedente obtienen los consumidores al precio máximo de 20? Bueno, al precio máximo de 20 los consumidores solo van a adquirir 40 unidades porque es lo que venden los productores. La diferencia entre la función de demanda y el precio de 20 por esas 40 unidades viene dadas por las regiones A, B y C. ¿Cuánto mide en cada una de esas regiones? El área de A que lo hemos calculado anteriormente, pues el triángulo A tiene una base de 40, una altura de 50 menos 30 partido por 2 para aplicar la fórmula del área del triángulo y nos da 400, ¿cuánto mide B? También lo hemos calculado anteriormente, 200. ¿Cuánto mide C? Este es un área nueva, pues C mide 40 de base y de altura 25 menos 20. Ese rectángulo mide 200 euros. ¿Cuál es el excedente que tienen los consumidores? Pues A, el área de A más el área de B más el área de C. Con el precio máximo los consumidores consiguen un excedente de 800 euros. Antes del precio máximo, si recordáis, en el equilibrio competitivo, lo que obtenían el excedente de los consumidores era de 625 euros. Establecemos un precio máximo de 20, no se puede vender más caro de 20 cada unidad. Los consumidores consiguen un excedente de 800 euros. Por tanto, con el precio máximo los consumidores están mejor, han mejorado, han ganado 175 euros. ¿De dónde proceden estos 175 euros? Si nos vamos al área de C, como sabéis, el área de C mide 200 euros. Estos son los euros que se ahorran los consumidores con el establecimiento del precio máximo. Fijaros que los consumidores antes compran 50 unidades, ahora compran 40. Esas 40 unidades, en vez de pagar 25 euros, pagan 20 euros por ellas. 40 unidades que están pagando 5 euros menos por cada una de esas unidades de lo que pagaban anteriormente, son 200 euros que se están ahorrando los consumidores con el precio máximo. Compran 40 unidades, pagando 5 euros menos por cada una de ellas. Ganan 200 euros con ese cambio. ¿Y qué pierden? Pierden el área de D. Las unidades que van desde la 40 hasta la 50, las valoraban en un total de 25 euros. Conseguían un valor de 25 euros. Pierden los 25 euros en que valoran esas unidades, ganan los 200 euros que se ahorran. Por tanto, ganan 175 euros. Vamos a suponer ahora con la misma función de oferta y la misma función de demanda, demanda 100 menos 2p, oferta 2p, que el gobierno establece un precio máximo de 5. No se puede vender con un precio mayor que 5. Bueno, tenemos la misma función de demanda que cuando la cantidad es de 0, el precio es de 50. Y ahora tiene un precio máximo de 5. ¿El equilibrio de mercado cuánto será? Pues la función de oferta y demanda, si no hay precio máximo, pues igual que antes. Precio 25, cantidad 50. Y su excedente será de 625. Igual que antes. Pues A más B más D, que es ese triángulo grande, pues igual que antes. Pero fijémonos que ahora tanto A como B como D son distintas. Porque ahora el precio máximo es de 5. A un precio de 5, los productores, si sustituís ese precio de 5 en la función de oferta, veis que solo están dispuestos a vender 10 unidades. Los productores venden 10 unidades. Y esas 10 unidades, si subís para arriba desde la cantidad de 10 hasta la función de demanda, la disposición marginal a pagar de los consumidores por la unidad número 10, veis que es de 45. Lo podéis obtener sustituyendo el 10, la cantidad de 10 en la función de demanda. Veréis que le corresponde un precio de 45. Bueno, pues ahora ese triángulo grande formado por A por B y por D, que sigue siendo 625, porque sigue yendo de 50 hasta 25 y de 0 hasta 50, lo podemos calcular con las áreas A, B y D que son distintas a las A, B y D anteriores. ¿Cuánto mide A? Pues 50 menos 45 de altura y 10 de base, 25 euros. ¿Cuánto mide B? Una base de 10, una altura de 45 menos 20. Ese rectángulo mide 200 euros. ¿Y cuánto mide D? Un triángulo que va desde 10 hasta 50 de base. Y desde 45 hasta 25 de altura. Partido por dos, 400. Sumamos A, B y D. 625 euros que consiguen los consumidores en el mercado competitivo. ¿Qué excedente obtienen los consumidores al precio máximo de 5? Bueno, ese precio máximo de 5 solo adquieren 10 unidades. Esas 10 unidades las valoran en lo que tenéis arriba en la función de demanda. Y el excedente que consiguen es A más B más C. ¿Cuánto miden A, B y C? Bueno, pues A hemos dicho que mide 25 euros. B mide 200 euros. ¿Cuánto mide C? Este rectángulo nuevo tiene de base de 0 a 10 y de altura 25 menos 20. 10 por 25 menos 5, perdón, 25 menos 5. 10 por 25 menos 5, 200 euros que consiguen los consumidores con esa nueva región. Por tanto, el excedente de los consumidores ahora, esas 10 unidades, las valoran en 425 euros. Sin el precio máximo, en el equilibrio de mercado, los consumidores conseguían 625 euros. Se establece el precio máximo y los consumidores consiguen un excedente de 425 euros. Por tanto, al establecerse el precio máximo, los consumidores han perdido 200 euros. El gobierno prohíbe que se vendan los productos a un precio mayor de 5 euros y eso hace que los consumidores estén peor que antes. ¿Por qué han perdido 200 euros? Bueno, el área C nos mide las ganancias de los consumidores. Los consumidores siguen adquiriendo 10 unidades y en vez de pagar 25 euros por ellas, ahora solo pagan 5 euros. Se ahorran 20 euros con cada una de esas 10 unidades. Con esas 10 unidades que antes pagaban 25, ahora pagan 5 euros por ellas y se ahorran 200 euros con esas unidades. Pero, por contra, los consumidores están peor porque las unidades que van desde la 10 hasta la 50, esas 40 unidades, ya no las pueden adquirir. Y esas 40 unidades por las que pagaban 25 euros conseguían un valor del área de D. El área de D, como tenéis ahí indicado, pues media 400 euros. Por tanto, los consumidores con el establecimiento del precio máximo pierden 400 euros, que es en lo que valoraban esas unidades que dejan de adquirir, y ganan 200 euros, que es lo que se ahorran con las unidades que siguen adquiriendo. Los consumidores están peor. Han ganado 200 euros, pero han perdido 400 euros. En términos netos han perdido 200 euros. Por eso, el excedente de los consumidores tras el precio máximo es de 425 y era de 625 cuando no había precio máximo. Por tanto, el establecimiento de un precio máximo puede beneficiar o perjudicar a los consumidores, como hemos visto en el ejemplo. Gracias. 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 Gracias.